...de un restaurante de South Beach, en donde para nuestra sorpresa, se encontraba a Noel. Esperaba a las afueras, fumándose un cigarrillo, mientras conversaba amenamente. Quisimos abordar a Noel para despejar dudas de una vez por todas. ¿Anuel, cómo estás? Sin embargo, este hombre que lo acompañaba, impidió que nos acercáramos. Minutos más tarde, vimos al pequeño Pablo, el hijo de Anuel, acompañado de un adulto, y caminando directamente a lujoso maquinón de Karol G, en donde observamos que sacaron un paquete del baúl. ¿Sería un regalo de Karol G para el pequeñín, por su reciente cumpleaños? ¡No lo sabemos! Lo que sí es cierto es que nuestro paparazzo, logró más tarde las imágenes, que toda la fanaticada esperaba ver. Tal y como lo escuchan, Karol G y Anuel, juntos y felices. Pero para aquellos que todavía tienen dudas, pudimos percatarnos que a la hora de partir, Anuel se encargó de llevar a su hijo a su lujosa llipeta, y como todo buen papá, se encargó de ponerle su cinturón de seguridad en el sillón trasero. Pensábamos que Anuel se iba a ir con él para su casa, pero no fue así. Al parecer lo mandó con una persona de su confianza. Y chequen no más, segundos después, Anuel se subió al maquinón para marcharse con ella a otro establecimiento, en la exclusiva zona de Brickell, en donde compartía con amigos, mientras Karol G parecía querer pasar desapercibida tapándose la cabeza, aunque su llamativa melena azul terminaba por delatarla. Todo esto nos hace pensar que la pareja se reconcilió después de su ruptura, o que quizá nunca se separó, a juzgar por la singular alegría con la que interactúan. Sin duda, estas imágenes muestran que el intérprete de Delincuente y la guapa cantante colombiana dejaron sus problemas atrás.